Anteriormente en Alan Wake. Llegué a Bright Falls con mi mujer, Alice. Gracias por venir aquí conmigo. Pensé que aquí podrías escribir. ¡No quiero oírlo, coger! ¡Alice! Ahora ha desaparecido. ¡Alice! ¡Alice! Desperté en un coche accidentado. Tengo una semana en blanco. Me atacaron hombres de sombras surgidos. Veo una pesadilla. La sheriff me llevó al lago donde nos habíamos alojado. La cabaña había desaparecido. Cariño, ya he llegado. ¡Hola, cielo! ¿Cómo ha ido? El peor tiempo que he visto en mi vida. Tómate un café para entrar en calor. Guapo. Va a ser una noche muy larga, pero las fotos están saliendo geniales. Creo que te hará falta ese café. Voy a prepararlo. Ya puse el café. Genial, gracias. Me hará falta si quiero terminar esto para mañana. Hey, acabo de terminar los borradores de las portazas. Están en tu mesa. ¿Qué te parecen? ¿En serio? No pensaba que fueses a acabar tan pronto. Son muy buenas, de verdad. Eh, bueno, hasta que Barry les ponga la mano encima. Pero esta vez lo hará por encima de mi cadáver. La última vez fue la última. Eh, hablando de Barry, ha llamado. Fue una despedida tardía. Trece años después de obrar mi venganza, me alcanzó por fin. Demasiado tiempo soportando el dolor. Mi sangre tenía la nieve de rojo como un batido dantesco. Disolviendo los analgésicos, coteando lentamente hacia el colector, fundiéndose con la bilis de la ciudad, haciéndose una con ella. Puedo verlos al fin. A mi esposa y a mi bebé. Cariño, ya estoy en casa. ¡Alan! ¡Alan! ¡Revisa el cuadro eléctrico! Estoy aquí. Ya voy, cielo. ¡Date prisa! Cariño, ha habido un apagón. Tengo la linterna. Vale. Hola. ¿Estás bien? Lo siento. Es que... me asusté mucho. No pasa nada. Vamos a sacar las velas. Sé que es una estupidez, pero es que... cuando no estoy preparada, ya sabes, me afecta mucho. Te quiero. Cuéntame algo, artista. Muy bien. Cuando era pequeño, tenía pesadillas. La oscuridad me daba muchísimo miedo. Cuando se volvió insoportable, mi madre me regaló un interruptor viejo. Lo llamé el chasqueador. ¿El chasqueador? Sí. Si me entraba miedo en la oscuridad, podía darle al interruptor y la luz mágica hacía huir a los monstruos. Claro. Aquí está. Alan. Tal vez también te sirva a ti. Sí, muy bueno. Cuenta cuentos. ¿Acabas de inventártelo? No, no. En serio. Te quiero. Aunque seas un mentiroso. Gracias por esto. ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación, algo similar? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. La cabeza no me duele. Tuve que mentir sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. No podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que tenga una conmoción, pero obviamente ha sufrido un shock. Tómese la vida con más calma. Gracias. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, debería venir a verme. Por mi parte, eso es todo. Sarah, la sheriff Breaker lo está esperando. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa. Doug Nelson era el arquetipo de médico de pueblo. La sheriff Breaker le había hecho venir a la comisaría para echarle un vistazo a mi cabeza. Pase, señor Wake. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo cargó. ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres ya están en ello. ¿Podría decirme qué ha ocurrido? No estoy seguro. No puedo recordarlo. Pero estábamos discutiendo. Salí de la cabaña. ¿La cabaña de Coldron Lake? ¿Cómo acabó en la gasolinera desde aquí? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe. Debo contestar. ¿Diga? Alan. Ayúdame, por favor. Alice. Deje de hablar con la policía. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién es? Baña al aparcamiento trasero. Hay un agujero en la verja a la izquierda. Le he dejado un regalito en el coche abandonado para asegurarme de que hablamos el mismo idioma. Cuando se libre de la poli, reúnase conmigo en el Parque Nacional de Elderwood. Hay un lugar llamado Lovers Beach. Señor Waite, ¿puedo ayudarlo en algo? Día noche. Y no haga estupideces. Lo estamos vigilando. Necesito un poco de aire. La sheriff me ha dicho que podía ir atrás. ¡Eh! ¡Eh, tío! ¿Puedes salir por ahí? ¿Puedes encender las luces? Esos polis no quieren... No entienden. No me... Oh, gracias, gracias, tío. Eres legal. Eres un buen tío. No dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Qué? A pesar de su máscara humana, describir a la presencia oscura como inteligente habría implicado conferir cualidades antropogénicas a algo que decididamente no lo era. No obstante, encontró un lugar lo bastante oscuro en la cafetería. Llegó algo de luz al pasillo y se estremeció. Asumió el dolor, terrible como era. El novelista pronto le pondría remedio, pronto acudiría al único lugar en el que aún tenía poder. Me dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la verja de la izquierda. Bien, amigos, tras otra larga noche, ha llegado el momento de plegar velas. Sabe Dios que necesito mi sueño reparador. Una cosa más antes de irme. El departamento de la sheriff ha tenido una noche ajetreada. Se han roto varias ventanas y se ha dado parte de disparos en la avenida. Los agentes Mulligan y Thornton han atendido a dos jóvenes ebrios que celebraban la finalización de la carroza para la fiesta del venado. Amigos, ocurre todos los años. Sé que estamos ansiosos porque llegue el gran día, pero hay que guardar las energías para la fiesta y reservar las pistolas para la competición de tiro. No adelantemos acontecimientos. El hombre me dijo que buscara un agujero en la verja de la parte trasera de la comisaría. Había algo para mí en un coche. El secuestrador disparó el arma una última vez y la sombra desapareció en la oscuridad de la que había salido. ¿Lo ve? No pasa nada, Wake. La idea de que Alice hubiese estado entre sus brazos me repugnaba. Estábamos en la plataforma de madera del Overspeak, con la cascada y la montaña tras nosotros. Las luces de la antena de radio parpadeaban en lo alto. Reprimí la necesidad de darle un puñetazo y me obligué a hablar. Déjese de historias. ¿Dónde está mi esposa? El carné de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. El tipo del teléfono iba en serio. ¿Barry? Al, Al, gracias a Dios. ¿Dónde coño estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer cogí un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del sheriff. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. ¿Al qué coño está pasando? Tenía que conseguir que me dejasen marchar. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Lo crea desde la nada. Como un escultor que labra una estatua a partir del granito. Si paro, el mundo que creo morirá. La oscuridad lo reclamará para sí. Es un largo y duro viaje a las tinieblas. La vida de Alice está en juego, pero no puedo pensar en ello o la perderé. El miedo aguarda en los límites de la percepción. He de seguir. Aquí todo es posible. Escribiré la historia. La salvaré. Maravilloso, Sarah. Solo quería evaluar los daños que los hermanos Anderson podían haber causado involuntariamente en su reciente y lamentable excursión. No son responsables de sus actos. ¿Se encuentra algo mejor, señor Wake? Querría marcharme. ¿Puedo hacerlo? Bueno, aún debemos hablar de... ¿Estoy detenido? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde se aloja, por si tengo que buscarle. Yo no iría al motel. El Majestic es famoso por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son mejores. Suena perfecto. Soy el doctor Emil Harman. Me gustaría invitarle a quedarse en mi clínica de Coldron Lake. ¿Ha hablado con mi esposa? He tenido el placer de conversar con ella acerca de su problema en varias ocasiones. ¿Se ha puesto de acuerdo con ella? La invité a venir. Mi clínica es un lugar donde... ¡Oh! ¡Eh, Adri! ¡Cálmese! ¡Eh! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si quieren tratar con el señor Wake, hablarán conmigo. Van a saber lo que es bueno cuando les echen encima a mis abogados paletos. No hay problema, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta sigue en pie. Sácame de aquí. ¿Qué coño hacías ahí dentro, Al? No queremos volver a repetir aquello de los paparazzi. Pensé que iban a encerrarte. Tenía que hablar con alguien. Así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me prestó atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordara haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero. Y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era otra historia. Tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Loverspeak, en algún lugar de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al, pero nada de nada. Es un mal asunto. Es que no podría ser una movida peor. Señor Wake, Barry lo ha encontrado. Hola, Rose. Vaya, estaba pensando en usted. Genial. Vine a traerle un café a Rusty. Está en el balcón haciéndole una cura a Max. Pobrecillo. Tengo que irme ahora. Me alegro de volver a verlo, señor Wake. ¡Hasta luego! ¿Quién es Max? Cabeza hueca. Jesús, Don Brontas. No es culpa suya. Es una chica bien maja. Y lo que es más importante, una admiradora. Incluso ha creado una página web sobre ti. Y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando. En serio, Al. ¿Oíste lo que decías en el coche? Pero escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tío? ¿Y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Qué te has fumado? ¿Has estado bebiendo? No. Mira, Barry. No sé qué ha ocurrido esta semana. Alguien tiene a Alice. Todo es... ¿Te das cuenta de cómo suenas cuando dices esas cosas? No me entiendas mal. Es una buena historia. Podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás sacando el billete para el psiquiátrico. Espera aquí. Tranquilo, chico. Casi he acabado. Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Señor Wake, le daría la mano, pero las tengo ocupadas. Lo siento, ¿le importaría coger el formulario de registro de la mesa? Está justo detrás de Charlie Dientes Largos. Sí, por supuesto. ¿Qué ha ocurrido? No, esos furtivos cabrones. Max pisó una trampa. Son ilegales. Demonios, es que no se puede cazar en todo el parque. Pero eso no parece ser impedimento para cierta escoria. Ah, al menos Max se pondrá bien. Ha tenido suerte. Max sigue bajo el aspecto de la anestesia. No quiero dejarlo solo. El formulario está en la mesa detrás del esqueleto de mamá. No puedes reunirte con el secuestrador sin más. Esas cosas siempre acaban mal. Tienes que hablar con la policía. Es mi mujer. Ya está decidido. ¿Podemos hablar de esto después? No. Todo esto... Óyeme, te has golpeado la cabeza. Al tío, por Dios. Tienes que entender que suena como si estuvieras loco. Si pretendes tomarme el pelo y asustarme, lo haces genial. Ja, 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 ja. Vamos a reírnos de Barry. Bueno, me has pillado. Muy divertido, Al. Ya, puedes dejarlo. Apramonos me en cuenta. Loco. Van atrás. ¿Qué pasa? No tiene pérdida. Es un lugar precioso. Que vive en una habitación acolchada, atado a su cama, vestido con una camisa blanca, con mangas atadas a la espalda, y que se alimenta a base de pastillas. Al, siempre haces bromas crueles sobre los que se creen esa clase de cosas. Eres un escéptico. Me diste una hora de charleta el mes pasado a cuenta de la homeopatía. ¿Cómo era? Si no hay pruebas, no vale una mierda. Punto. Te toca reírte de mí. Al, venga. Quiero decir, vale. Vale, seguro que te pasó algo raro. ¿Vale? Gracias por ese sentido voto de confianza. Yo solo digo que necesito una prueba, figura. ¿Qué pensarías si lo dijera yo? No deberías ir por ahí en plena noche con una pistola. Nadie te pidió que vinieses, Barry. Así que puedes ayudarme con esto o volverte a Nueva York. Tú decides. ¿Qué? ¿Qué? Cortas como un loco, Alba. Al. Al. Hay que hablar con la sheriff o con el FBI. Joder, Barry, la matarán. Barry, esto no es un puto debate. Me voy al Loverspeak. Dijo que fuera solo. Vale, vale. Eso lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que no estés bien de la azotea. Dime cómo puedo ayudarte y lo haré. Quédate aquí. Si mañana por la mañana no he vuelto, llama a la caballería. Ten cuidado con los lugareños, Al. Estos paletos son peligrosos. Odian a los turistas. Acabará todo como en defensa, pero sin pachos. ¡Oh, sí! No hay. No hay. No hay. No hay. Él fuerte. Estaré contigo en espíritu a cada paso que des. Cierro con llave. Barry nunca se había llevado bien con Alice, pero sabía que Alan la amaba con una intensidad que casi daba miedo. Y ahora algo le había ocurrido. Y allí estaba Al, pistola en mano, diciendo cosas por las que la gente solía acabar en una celda acolchada. Parecía que su amigo hubiese experimentado un terrible brote psicótico y se hallara totalmente alejado de la realidad. Barry estaba acojonado. Debía haber acudido a la policía. No era lo más inteligente que había hecho en mi vida, pero seguía enfadado con Barry por intentar disuadirme. Me habían llamado en la mismísima oficina del sheriff. La policía no los amedrentaba. Y tenían a Alice. Bienvenidos al programa, amigos. Como prometimos, nuestro querido Dr. Nelson acaba de sentarse en el estudio. Doc, ¿qué plan tienes para la fiesta del venado? ¿Plan? Haces que parezca mucho más serio de lo que realmente es. La verdad, no tengo más plan que dejarme empapar por el ambiente. Ya estoy algo viejo para más fiestas. ¿Qué te voy a contar? Nada de carreras de salvos para estas viejas glorias. Eso es, Pat. Eso sí, voy a ver el desfile, por supuesto. Y también voy a ser miembro del jurado en el concurso de tartas. Bueno, para eso hace falta estar hecho de otra fibra. Sí, ese es el ejercicio que me va. Ahora, Doc, en serio, estás en muy buena forma. Se ve que te gusta el aire libre y sé que eres un ávido pescador. Cierto. De hecho, sin ir más lejos, esta mañana pesqué una lubina negra enorme. ¿Y no vas a participar en el concurso de pesca? No, no, este año no. Verás, Pat, yo no estoy en condiciones de competir. Ahora prefiero tomarme mi tiempo y disfrutar de la quietud. Yo no me divierto si tengo que preocuparme por lo que pesco, ¿sabes? Teniendo en cuenta tu historial, los concursantes probablemente se alegren de que pienses así. Eres muy amable. Eres muy amable. Eres muy amable. Crímenes imposibles de castigar Especialmente en la noche se levanta El episodio de hoy El hombre del espejo Está dentro agente, es de lo raro Así que confiesa haber matado a ese hombre ¿Por qué? Se lo merecía Sí, pero ¿por qué iba a hacer algo así? Usted es un hombre amable, normal Lleva a su hijo a los partidos ¿Cómo es que de repente en un partido se acerca un tipo Y citando el informe policial Ataca repetidamente a la víctima en la cabeza Usando como arma únicamente sus puños Es una frase con gancho, ¿eh? La literatura no es lo suyo Vale, va y lo hace papi ¿Por qué? ¿Quién era ese tipo? Es un desconocido ¿Por qué alguien como usted haría algo así? ¿Porque no me gustaba su cara? Le repugnaba de verdad Porque se ha empleado bien a fondo No hay forma de saber qué pinta tenía Tampoco llevaba carne Tiene que ser difícil Pero hemos recurrido a las huellas Coinciden Con las suyas Son idénticas ¡Eh! Eso no me lo esperaba Su hijo dijo que usted llevaba una camisa blanca en el partido Y el cadáver lleva una blanca Ahora es bastante roja No se librará de esta ¿Realmente cree que lo que me cuenta me importa lo más mínimo? He tenido tiempo de sobra para hablar con mi hijo antes de que llegara No parará de crecer ¿Me equivoco? ¿Cree que se le pasará algún día? He dejado mi marca Créame Es un cabrón ¿Qué? ¿Va a dispararme? ¿Para qué? Voy a ir a la cara Me ha pillado No No entiendo nada de esto Y nunca lo entiendo No se preocupe Todavía no estamos de nuevo aje También en el espejo El olor nauseabundo del centro hacía difícil respirar Como si algo putrefacto se hubiese arrastrado fuera de su tumba Rusty seguía tosiendo sangre Mi mirada se volvió hacia su pierna rota, desfigurada El ataque había sido brutal Max gimió en su jaula Los ojos de Rusty brillaban enloquecidos, febriles, aterrados Señor Wake Ha ocurrido tal y como estaba escrito en la página Múrburo La visión me dejó sin fuerzas ¡No! ¡No! ¡Tres D! ¡Muyendo! ¡Tres D! ¡Aguante! ¡Ya voy! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡No hay alguien! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Alguien me oye? ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Atrás! ¡Por favor, ayuda! ¿Señor Wake? ¡Mierda! Ha pasado tal y como estaba escrito en esa página Que encontré Fue así Estaba tan oscuro Volverá por mí Debe pedir ayuda en la oficina Tengo la llave Claro, Rusty Aguante Vuelvo ahora Quien hubiese hecho aquello No podía andar lejos Rusty había encontrado Una página del manuscrito Me ayudaría a entender Qué había ocurrido La única forma de asegurarme De que Rusty estuviera a salvo Era conectar la electricidad Y encender las luces El centro turístico era robusto Pero el impacto había hecho pedazos su fachada Rusty había atravesado el vestíbulo Como una muñeca de trapo Golpeándose contra la pared opuesta No le dolió hasta que intentó moverse Y vio su pierna dislocada Sentía las costillas rotas clavándose en la carne Aulló de dolor y de miedo Temeroso de pronto de morir en soledad En el último momento cambié de dirección Y me eché al suelo El hacha hizo astillas el tronco de un árbol Entré con tropeza en la zona iluminada Me ardían los pulmones La fatiga me impedía moverme Me preparé para encajar el golpe de gracia Pero no lo recibí Levanté la cabeza Nadie se movió en la oscuridad que me rodeaba Por el momento, bajo la luz fría Estaba a salvo Había llegado tarde Alguien había estropeado el interruptor automático No había forma de volver a encender las luces ¡Rusty! 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 El suelo estaba abierto de manchas solerosas que parecían oscuras Los cazadores necesitan licencia ¡Rusty! 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 Algo había abierto un boquete del tamaño de un mamut en la pared. ¡No te de comer a los animales! ¡Solid! ¡Pueden practicar la pesca a los visitantes con la licencia correspondiente! ¡Siga las instrucciones de guardados! ¡En todo momento! ¡Grasty! ¡Grasty! ¡No! ¡Se acerquen nunca a más de 100 metros de los osos y los lobos! ¡No se acerquen nunca a más de 25 metros de otros animales! ¡No se acerquen nunca a más de 100 metros de los animales! ¡Lleven a sus mascotas atadas con corredor! ¡No las pierdan de vista! ¡No se acerquen nunca a más de 200 metros de los animales! ¡Suscríbete al barrio! ¡Esta penada! ¡Puesa de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Olvídalo, Barry! ¡Me estoy volviendo loco! ¡No estás loco! ¡La verdad! ¡Ojalá lo estuvieras! ¡En serio! ¡Al cuidado! ¡Quédate en la cabaña y no le abras a nadie! ¡En serio! En su último momento de conciencia, Rusty pensó en Rose. Él era mayor. Ella apenas había cumplido los 20. Pero le hacía sentirse joven y olvidar el fracaso que había supuesto su matrimonio muerto durante tanto tiempo. Aún llevaba la alianza. Esperaba que ella le pidiese que se la quitara. Ahora ya no podría hacerlo. Lobertspeak estaba al final. El final de la ruta de senderismo. El final de la ruta de que ella agasta tomara el campo causado en cada unidad. El final de laию, Alys. it元 dobles conciencia, al final delbielía muy afortunada. Y bull größer sí. ¿Quién contiene el filtr y ocuparné el edificio del pastel de la roura? El final de la campaña se le quedara cuando muere. ¡I look a Thorano y verus! ¡Suscríbete! 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 El agente Nightingale no quería estar en Bright Falls. Esos pueblos le daban náuseas. No le gustaban los árboles ni el café. Y ahora sabía que había horrores detrás de cada fachada, de cada sonrisa. No quería nada, salvo subirse al coche y dar media vuelta. Conducir hasta desmayarse o hasta que se acabase la carretera. O la bebida. Pero había trabajo por hacer. Debía detener al novelista a toda costa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Usted también los ve? Joder, claro que los veo. Hay que moverse. ¿Por qué? Porque así es la historia. Sí, pero... Andando. Perdí el arma ahí atrás. Oh, tengo una pistola. No deje de enfocarlos con la luz. Me llevó un tiempo, pero lo reconocí. Estaba en el transbordador cuando llegué con Alice. La había estado mirando. Sabía quién era yo. Estábamos en la dirección del Overspeak. No podía ser una coincidencia. Era el secuestrador. Venga, Wake. Más valer, siga. ¡Esto por más! 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 Paleras arriba, wey. Use las bengalas de emergencia para ahuyentarlos mientras me ocupo de esto. Deme la pistola. Nada que hacer, wey. Está de broma. Deme la pistola. No hay tiempo para echarlas. Conténgalos. No hay tiempo más. Asústelos. Un poco más. Ya casi luta. ¡Suprisa! Wey, ¿a dónde ha ido ese? ¡Ah! ¿Se siente mejor ahora, wey? ¿Más cómodo y seguro? Hay que prepararse. Pronto estarán aquí. Eso es, wey. Un poco más. Ahí hay más bengalas. Esté preparado. Les plantaremos para mientras vengan. Deme la puta pistola. ¡Ya vienen! Las cosas no van así. Las reglas son las reglas, wey. Respañen. La puta pistola. ¡Sí! ¡No lo ves! ¡Ahí tenéis! ¡Ferida por más! ¡Muérete de una vez! ¡Muérete! ¡Venid! ¡Puto monstruo! ¡Muérete! ¡Pan comido! ¡¿Dónde estáis?! ¡Pan comido! ¡Pan comido! ¡¿De qué demonios está hablando?! ¡¿Dónde está Alice?! ¡Quiero el manuscrito entero! ¡O ella sufrirá como nunca! ¡No! ¡Vuelva aquí! ¡Les juro que lo mataré sin ti! ¡Si le hace daño a Alice! ¡¿Me oye?! ¡Vuelva! Tenía a Alice y quería el manuscrito porque pensaba que poseía poderes mágicos. Pero no tenía ningún manuscrito que darle. Tenía que volver con Barry y pensar en qué hacer después. En más de una ocasión, Alice había intentado explicarme lo que suponía tener miedo a la oscuridad. Para ella no se trataba solamente de la ausencia de luz, sino de algo más tangible. Era algo que se podía palpar y sentir. O peor, algo con una mente propia. Algo maligno. Para ella, las cosas cambiaban cuando la oscuridad las envolvía. Se convertían en algo diferente, algo extraño. Perdían toda su inocencia. Lo cierto es que nunca había comprendido realmente sus palabras hasta ese momento. ¡Pero qué coño?! ¡Pero qué coño?! ¡Pasad, me habían perdido acercándolo! He entendido mucho que me he tomado el momento. ¡Pero qué coño?! ¡Gracias! Sara no dio importancia a las amenazas legales que había proferido el agente de Wake. Lo dejó marcharse sin discutir porque había algo en el escritor que no sabía identificar, algo que le recordaba a su padre. No podía concebir que Wake le hubiera hecho nada malo a su esposa. Después pensó en la forma en que fue a ver a Harmon, en la irritación que mostró de improviso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! Estoy escupido. La linterna me pesaba. Apretar el gatillo era sentir una sacudida de dolor en el brazo. Pero por fin había salido del bosque y la situación parecía aclararse. Entonces hoy la motosierra. ¡Qué diablo! 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 ¡Suscríbete! 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 Trabajo, pero más peligroso. ¡Suscríbete al canal! El porche está lleno de cuervos. Esto es como en los pájaros, tío. Que no te vean. Voy para allí. Y no abras la puerta. ¿Estoy loco o qué? Escóndete. Volveré pronto. Y por lo que más quieras, no apagues la luz. Aún tenía que llegar hasta Barry en la cabaña. Pero al menos había salido del bosque. Tenía que hacerme con el coche del taller. Así podría volver más rápido hasta Barry. Y los faros eran toda una ayuda. La orden del agente del FBI hizo que me detuviera en el acto. Pensé en rendirme. Ya no había esperanza. Podía dejarlo. Que otro se encargase. Pero no estaba bien. Llámalo instinto. Su postura, la forma de sostener el arma, no era un amigo. Con los disparos silbando en mis oídos, me colé por el agujero de la verja y volví a adentrarme en la oscuridad. ¡Suscríbete! 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 Una historia no es una máquina que hace lo que le pides. Es una bestia con vida propia. Puedes crearla y darle forma. Pero conforme crece empieza a tener sus propios deseos. Cambiar algo puede crear una reacción en cadena de sucesos que se extienda por toda la trama. Los personajes deben ser sinceros consigo mismos. Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama. Un solo error y la magia desaparece. La historia muere. Alice muere. ¡Puedes hacer eso! 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 ¡Suscríbete al canal! El lanza bengalas era probablemente la mejor arma que podía imaginar para enfrentarme a esos seres oscuros. Era el secuestrador. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está mi mujer? Basta de juegos, güey. Entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa. Así de simple. No. Escuche. Escúcheme. Necesito tiempo para terminarlo. Aún tengo que escribir el final. Necesito... una semana. ¿Aún no está? Necesito una semana. Dos días. La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca. Es fácil de encontrar. Hasta para alguien de la ciudad. En el edificio principal. A mediodía. Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer. Si no... en fin. ¿Lo capta? Sí. Sí, sí. Lo capto. Barry había dicho algo de unos pájaros por teléfono. ¡Ah! ¡Me alegro tanto de verte! Un par logró entrar antes de que bloqueara la similea. No es normal. Estos pájaros son muy raros. ¡Ah! ¡Ah! ¡A que se vayan! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Se han ido! ¡Hey, Al! Lo siento por pensar que estabas teniendo un brote psicótico, tío. Lea a Barry al pueblo para que averiguase si había un hombre que se ajustase a la descripción del secuestrador. Iba a revisar el archivo del periódico local. Tal vez encontrara algo, lo que fuera, sobre la isla y la cabaña desaparecida. El hombre quería un manuscrito. Tenía que escribir si quería recuperar a Alice. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana. Una herramienta que emplear para escribir ficción. Ahora se había vuelto real y no podía expresarlo con palabras. ¡Aquí va, Rewiller! Soy Rose. ¿Rose? He encontrado las páginas del señor Wade. ¡Oye, eso es que tan dulce y tan buena! ¿Podrían venir a buscarlas? Vivo en el camping para caravanas a las afueras del pueblo. Estaremos ahí en menos de una... ¡Adiós! ¡A pronto! Que tenga un buen día. Espero que vuelva pronto. Bienvenido a Low Deer Diner. Buena chica. Buena chica. Buena chica.